La comunicación y la orientación y el saber en qué están la gente que nos representa y nos vamos a ir a lo local, es vital. El hecho de que una razón u otra no te permita realizar una labor o algo que presentaste o un plan o un programa de cualquier índole y que por motivos o razones que no están en tus manos, que se te salieron o que no te cumplieron o que quedaron mal o que estafaron o que la gente no hizo el trabajo que tenía que hacer, pero que es algo que ya estaba anunciado. Sencillamente, te evitas mucho, te evitas muchos problemas, muchas molestias de parte de los ciudadanos, disgusto y que se está hablando del tema, que lógicamente como funcionario no te conviene. En verdad, no logramos entender por qué es tan difícil poder orientar a la gente de lo que sucede o el por qué no se hacen las cosas. Si tenemos la forma, los recursos o el departamento de comunicación para decirle, en San Francisco de Macorís no estamos trabajando por tal, tal, tal y tal cosa. Por ejemplo, el caso de INAPA, nosotros tenemos semanas de gente que nos informa de diferentes casos, pero vamos a citar uno en específico, el de la caperuza 2. Las aguas residuales, aguas negras, que hace que la vida en esa zona sea inaguantable e insoportable. Hemos utilizado el medio para hacer el llamado todos estos últimos días a la dirección local. Me dice mi compañero Francis que ayer le escribió a Marco que están trabajando en la parte de la guasuma. Entendemos que el personal es limitado. Por ejemplo, el caso de eso de las guasumas tiene meses y meses. Ahora lo están trabajando. Pero no solo es el tema de la caperuza o ese de las guasumas. Son los diferentes. El de la caperuza es el, quiero confirmar, es el inbornal que está brotando en el centro del agua, de la carretera, de la calle, y refiere que es un entaponamiento que tiene la vía cloacal. La competencia de INAPA es, básicamente lo que quiero decir acá es que nosotros tenemos meses, semanas, y recibimos constantes denuncias de lo que sucede con cosas que le competen a esta entidad. Y repito, entendemos que el personal es limitado, que los recursos son limitados. Pero lo que no entendemos es, ¿por qué teniendo el departamento o teniendo a la gente para hacer un trabajo de información, de notificación a la ciudadanía, sencillamente no lo hagan? ¿Qué le cuesta decirle u orientarle, por ejemplo, con el tema de Navidad sin hoyos, a San Francisco de Macorís? Que por algo que todos sabíamos, como bien nos dijo el alcalde, pero ustedes vieron la lluvia, fue por eso que no se hizo. ¿Pero qué le cuesta a la alcaldía o al departamento de prensa de esta institución pública mandar un medio, una nota de prensa a los medios de comunicación o a las juntas de vecinos de esa comunidad? Mientras tanto, tú tienes a todos estos sectores con un malestar de incomodidad, porque sencillamente lo que entienden es que no le cumplieron o le quedaron mal. O sea, con cosas sencillas, tú te evitas problemas importantes y no quedas tan mal o más mal de lo que posiblemente ya esté. Y no estamos hablando de que no cuentas con los recursos administrativos para hacerlo, porque todas las alcaldías, la mayoría de instituciones, tienen ese departamento de relaciones públicas, tienen ese departamento de prensa, o tienen a una persona que le pagan para eso con nuestro dinero. El tema de la publicidad y hacerla desde la orientación de la misma tiene un valor incalculable. Cuando tú tienes ciudadanos orientados, cuando tú tienes gente que sabe a dónde tiene que ir o lo que tiene que hacer, tú agilizas muchísimas cosas, desde el punto de vista del trabajo que se hace en la administración pública y desde la facilidad que se le debe brindar al ciudadano en los diferentes aspectos. Tú sabes la cantidad de procesos que nosotros tenemos que ya están de manera digital en la República Dominicana. Y tú sabes la cantidad de gente que no sabe nada de cómo hacerlo, o que deben de pagar o que deben de buscar a otro, o ir físicamente a la institución cuando sencillamente lo pueden hacer digital. Pero ustedes han visto algún tipo de comunicación efectiva dirigida hacia la orientación. Por ejemplo, con el tema de la digitalización de los servicios. Yo no he visto ni uno. Preferemos decir otras cosas para elevar a los funcionarios o a los que están en los puestos. Yo no sé si comunicadores que están empleados en distintas instituciones, suponiendo que hacen la vez de relaciones públicas, no se interesen ni siquiera en diseñarle a los incumbentes un plan de comunicación, simplemente están ahí. Y cuando el incumbente tiene actividad o la institución quiere hacer conocer algo que están haciendo para reconocimiento público, mandan una nota de prensa. Pero yo diría que lo constante es darle seguimiento y cada día presentar las situaciones, incluso con el día a día de la institución, porque mucha gente va a las quejas, mucha gente va y pide cosas. Que la puedes hacer normalmente a través de las plataformas. Sin necesidad de... ¿Qué es lo que está pasando ahora con la MEDSID? Hay muchísimos mecanismos que tú puedes hacer desde ahí. Hay un cambio importante, disminuyendo lo que es la burocracia y tú evitarte viajes a Santo Domingo con la misma universidad. Pero ¿quién sabe eso? Se anunció una vez y ya. Y tú tienes a millones de estudiantes, gente que está en ese ecosistema de la educación que no sabe nada de esto. Por ejemplo, con lo mismo del MINER. Hay muchísimos trámites que tú puedes hacer a través de la plataforma y la gente tiene que recurrir a los centros, a pagar, a buscar a otro, porque no tenemos un trabajo hecho o con interés desde quienes dirigen la publicidad del Estado en orientar a los ciudadanos. Se evita dinero, se evita tiempo, se agilizan los trabajos desde las instituciones. Pero eso mismo recae a las funciones o trabajos que se hacen. ¿Por qué no orientar y decirle a la gente con lo que está pasando? Nosotros como medio no sabíamos lo que había pasado. Lo supimos porque nos los informó Fulvio. Siquio cuando nos llamó y el señor Nelson que dijo que una empresa, una tal Copi se había estafado, había quedado mal. Me parece que fue. Y que por eso no se pudieron hacer trabajos de los presentados a esta ciudad. Pero ¿por qué no informar de las benditas cosas que suceden? ¿Por qué no orientar? Tomar la medida. Yo no logro entender eso. Cuando tú le hablas al ayuntamiento de la porquería que hicieron con esos parques, el parque José Francisco Peña Gómez. ¿Frente aquí a Telenor? Sí. No, lo que pasa es que eso lo licitó un tipo de la capital y que yo que sí está bien. Pero el hombre murió, desapareció, se fue del país. Oriente, mira, nosotros nos quedaron mal. Esto se hizo en un presupuesto de esta cantidad. Lo vamos a demandar. O sea, ¿pero qué queda? ¿Qué es lo que se piensa? Mira el parque como lo puso Siquio porque no se habla de más nada porque tú no tienes ninguna orientación. Siquio hizo esa porquería, aunque no fue el que la hizo. Pero si no haces un trabajo de orientación. O sea, y no logro benditamente entender. Y así las demás instituciones. La Coría ha retrocedido años. Miren ese hospital cayéndose a pedazos. Y uno no sabe nada. Bueno, señores, gracias Carolina Medina por tu comentario.